Se clausuró el programa Familia Fuertes, Amor y Límites, iniciativa del Gobierno Nacional que busca mejorar las relaciones entre padres e hijos en Colombia. Este evento se llevó a cabo en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, con la presencia del Ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz Orejuela. El Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República está trabajando lo que es la prevención. Este programa es tan importante que tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional hasta por parte de la Organización Mundial de la Salud. El programa tiene la finalidad de construir relaciones agradables y fuertes entre los hijos y los padres, también para sembrar conciencia entre los adolescentes de decir no al consumo de drogas y al alcohol. Tenemos que fortalecer a todas nuestras familias, niños, niñas y adolescentes. El cariño y afecto es lo que hacen seres humanos fuertes y evitan las tentaciones. Si cada día trabajamos con más prevención, con este programa de Familias Fuertes, menos problemas vamos a tener. Familias Fuertes, Amor y Límites va dirigido especialmente a los hogares que tengan hijos entre 10 y 14 años de edad, teniendo en cuenta que esta es la etapa más difícil de manejar para algunos padres, por lo cual buscan fortalecer la comunicación y enseñar habilidades para aplicar en la crianza de los menores. Este programa me ayudó a ponerme en el lugar de mis hijos, a saber, a recordar que yo tuve esa edad. Bueno, yo tengo una niña que fue adoptada, para mí ha sido bastante difícil porque siempre la sociedad siempre vive diciéndole que yo no soy su padre y eso, pero gracias a Dios con este programa pues aprendemos a soportar todas las dificultades que nos presenten. La modalidad se desarrolla de la siguiente manera, se realizan 7 sesiones semanales por una semana durante 7 semanas continuas, con una duración de 2 horas cada sesión. Dicha actividad se lleva a cabo al mismo tiempo tanto para los papás como para los hijos en diferentes locaciones. Al final se unen ambos grupos para aplicar lo aprendido individualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!